Y me fui en enero del 1998 a vivir y a estudiar en Nueva York. Y pues ahí me cambió la vida. A los 17 años me decido salirme de Monterrey y apenas empezaba el internet y en el servilletero, en el tech, me acuerdo, me metí a las computadoras a buscar escuelas en Nueva York de actuación y de canto. Y me acuerdo que vi una que decía American Musical and Dramatic Academy. Y dije, no sé por qué me latió. Y le di click, pero se tardaba, ¿te acuerdas? Cuando el internet era de... Sí, lento, lento, lento. Lento, lento. A ver si me llega para mañana la información. Y por fin llegaba la información y pedí el panfleto, digamos, y me llegó a mi casa. Y me acuerdo que yo le daba vueltas a la página y decía, ay, qué maravilla, ¿no? Los teatros de Broadway, salía Central Park y las Torres Gemelas. Qué bueno. Y los graduados de ahí que hacían musicales de Broadway. Yo decía, yo quiero estar ahí. ¿Cómo le voy a hacer si mis papás no tienen lana? Oye, pues se parece ya trabajando en la llantera y en la imprenta de mis tíos, ¿no? Contando mi lanita para mis clases de canto. Oye, pues hablo a la escuela, separo fecha de audición. Qué maravilla. Sin un peso en la bolsa. Sin un peso, ni sabía cómo le iba a hacer. Wow. En verano de 1997. Yo tenía 17 años. Y separo fecha de audición, casi 18 años. O sea, hace como 26 años la fecha de hoy. Casi, sí, bastante. Qué barbaridad. Qué grueso, ¿no? No, qué padre. O sea, qué padre saber ser terco, ser necio. Muy terco. Muy terco. Y ir por lo que quieres. Y yo sabía, yo sabía. Ahora, no le decía a mis papás. Yo ya estaba en carrera en primer semestre, segundo semestre. Estaba en la ensamble del TEC, tomando clases de canto y trabajando y demás. Tenía, sí, entre 17 y 18. Y ya venía la fecha y dije, híjole, no me puedo ir a la aventura. Ya tenía mi boleto de avión, lo compré y todo. Y me iba a ir a audicionar. Me pedían un monólogo y una canción, ¿no? Entonces, escogí el monólogo de Romeo y Julieta, Cuando Romeo se mata. Y de canción, María de Amor sin barreras. Porque quienes saben de teatro musical, saben que es el mismo personaje. Amor sin barreras está basada en Romeo y Julieta. Entonces, yo que era un nerd de teatro, decía, los de Nueva York van a saber, mira, qué muchacho tan inteligente que sabe que son el mismo personaje. Entonces, yo cantaba la canción de María y luego empezaba a hacer el monólogo como Romeo y me clavaba el cuchillo y todo, bien dramático. Pero mi hermano se dio cuenta que me iba a ir. Me cachó y me dijo, yo te acompaño y dile a mis papás. Entonces, ya hablé con ellos y les dije, oigan, en una semana me voy a Nueva York, tres días, a audicionar para un conservatorio de artes escénicas. Porque yo me quiero dedicar a esto y me quiero ir a Nueva York a estudiar. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Callados, ¿no? Y ya tengo el dinero, ya tengo el boleto, ya tengo el hotel y mi hermano me va a acompañar. ¿Todo con tu trabajo? Todo. ¿Con tus sueños, con tus ilusiones? Y mi hermano me dijo, yo te acompaño para que no vayas solo. ¡Qué bonita historia! Y me llevó a Nueva York a audicionar. Pasaron los tres, cuatro meses y por fin llega la carta, así como Billy Elliot, ¿no? Así me llevó la carta. Me acuerdo que me temblaba la mano y la abro. Y decía, Mauricio, querido Mauricio, acabas de ser seleccionado para estudiar en The American Musical. Y me dieron la beca del 50%. Y haciendo cuentas, yo necesitaba como 50 mil dólares para los dos años de estudiar y vivir allá. Y dije, ¿dónde fregados lo voy a sacar? Y recordé mis épocas de cuando hacía las obras a beneficio de que me iba a todas las empresas con mi traje y todo. Y dije, pues voy a hacer lo mismo, pero era para mí, ¿no? Y empecé a ir. Oye, fui a todas las empresas, ¿eh? Ah, en Monterrey. Aquí a Monterrey. Fui, ¿puedo decir marcas? Fui a Cemex, fui a la Pepsi, fui a la cigarrera, fui a Vitro, fui a todas, ¿no? Este, pues porque conocía o a los hijos de los dueños o al primo. Es que es uno padre. Y hablaba. Yo decía, oye, tu tío al de Vitro, ¿tú crees que me reciba? Pues intenta. Y pues yo iba y me dio 18 años con mi trajecito y con el panfleto. Pues sí, es que es una escuela de artes escénicas. Y mira, me acaban de becar, pero me dan el 50%, pero necesito la mitad. Y lo puedes deducir de gastos porque vas a impulsar un talento regiomontano. Y si yo me voy y triunfo en Broadway, yo te lo devuelvo. Así yo ya tenía el choro aprendido. Oye, ¿ya te pueden ver todos los tíos? Oye, se quedaban todos así. ¿Ya te pueden ver todos los tíos en Nueva York? Todos. El de Vitro, ya te van todos los tíos. Bueno, pues no, esos no son mis tíos, pero. No, tíos de cariño que te patrocinaron. Oye, me batearon todos menos uno. Menos uno. Que hasta la fecha luego siempre le da pena que diga su nombre, ¿no? Pero es el de una empresa muy importante de acero de aquí. Ya. Este, que empieza con V. Y él es papá de una amiga mía que tocaba guitarra conmigo en el coro de la iglesia. Y en las obras que hacíamos a beneficio. Entonces éramos muy amigos. No me digas que ninguno de los otros te quiso ayudar. Pues no, decían que no tenían el presupuesto, la, la, la. Lo dijo, vaya con su papá, Dios lo bendiga. Y este tío me dijo, a mi papá de una amiga, me dijo, yo creo en tu talento. Yo te he visto, soy tu fan. Me encanta tu voz. Creo que tienes mucho talento. Este, y no te quiero cortar las alas. Si ya te aceptaron, si ya te dieron una beca, aparte siendo mexicano, que no es fácil en una escuela en Nueva York, yo te doy lo que necesitas. Además, es más, te voy a dar un poquito más para que no tengas que trabajar en nada y que te dediques únicamente a estudiar. Porque yo quiero que seas el mejor. Y aparte yo digo, pero bueno, lo deduces de impuestos, te lo pago. Me dice, no me lo tienes que devolver. Nada más te encargo algo. Cuando tú triunfes, tienes que ayudar a los que vienen detrás de ti y inspirarlos siempre y ser el mejor. Es lo único que te voy a pedir. Creo que este podcast es gran parte de esa misión que tienes ahí. Porque, Mauricio, estás dando un mensaje muy poderoso. O sea, los sueños se cumplen, los sueños se hacen realidad. Cuando uno sabe en la vida lo que quiere, a dónde va, buscas el cómo. Cuando tienes el para qué, ¿cómo? No sé, ¿cómo le voy a hacer? Dios te ilumina. Yo no sabía cómo me iba a salir de aquí de Monterrey e irme a Nueva York y lo logré. Me acuerdo que cuando salí de la oficina y me fui en camión, me acuerdo, porque yo no tenía carro. Y me fui a agarrar el camión ya rumbo a San Pedro y me bajaba en Fátima. Mis papás vivían como unas 20 cuadras de Fátima. Y ya me iba caminando y decía, no lo puedo creer, ya me voy a ir. O sea, ya me van a dar el dinero. Ya me voy a ir a vivir a Nueva York. Entonces empecé a llorar. Me acuerdo que fui a Fátima todavía. Me rinqué ahí con la Virgen de Guadalupe. Le dije, gracias, virgencita, porque me estás haciendo el milagro de poder ir a estudiar a Nueva York donde mis papás. Una realidad, en mi realidad no se podía, no era posible. Era algo inalcanzable. Pero yo lo alcancé, yo lo logré. Y pues ya, ¿qué pero me iban a poner mis papás? Fue ahí cuando mi papá le dijo a mi mamá, hay que dejarlo ir porque se va a ir una de dos. O se va por las buenas o se va por las malas. Conocemos a Mauricio y sabemos que él se va a ir. Y ya eras mayor de edad, tenías la lana. Ya tenía 18 años, tenía la lana y me fui. Y me fui en enero del 1998 a vivir y a estudiar a Nueva York. Y pues ahí me cambió la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!